Oye, tú eres una cajita de sorpresa, brother, me gusta Hay una fecha importante en su vida Eso sí es correcto, lo tengo tatuado aquí 20 de diciembre, el 20 de diciembre de 2011 nació mi hija en Caela Y el 20 de diciembre de 2016 nació mi hijo Rocco Así que, créanme que esa fecha no se me va a olvidar nunca en la vida Es decir, no puedo nombrar un álbum así, 20 de diciembre ¿Quién sabe? No me robes mis ideas Ahora sí lo hago, te vas a llevar el crédito tú No, 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 para nada, pero ojo ahí, ojo ahí Así es, gracias Pero hagamos ahí un juego Micaela, llegaste tú de Juan Luis Guerra ¿Esa canción es para ella? Sin duda, 100%, una canción que le escribo a mi hija Que la comparto junto a uno de mis artistas favoritos Y cantautores favoritos que se llama Juan Luis Guerra Es más, hay una anécdota que me enteré Que usted estaba en Broadway y estaba afinando la voz Y estaba su hija sentada mirándolo Y ella también empezó a imitarlo Sí, ella, esa canción empieza con una frase que dice Y la razón por qué puse esa frase es porque Ella cantaba el uuuh conmigo Obviamente en aquel entonces, ella tenía como dos añitos Entonces no podía cantar la letra de la canción Pero ese uuuh como que se le grabó y lo dejé como parte de la canción Gracias, brother, de verdad que ha sido un placer Gracias por todas las ilustraciones que nos ha traído al día de hoy Me gustó mucho la entrevista Música Música